Quisiera irme contigo Quisiera borrar recuerdos Quisiera que regresaras Pero ya te has ido mi palomarida Quisiera verte sonriente Quisiera estar a tu lado Dios quiso que mi destino Te viera partir Donde espera la muerte Ya voy bajando a la fosa Llevando en hombros mi amada Sepulturero Déjame enterrar una rosa Y un puñado de tierra Ay corazón Ay que dolor Tendré que seguir mi camino Lo haré por mis hijos Hasta encontrarlos los dos Llevo una herida en el pecho Y voy como el nazareno Cargo la cruz en mi espalda Siento que me pesa En el fondo del alma Yo sé que el vino me acaba Y sé que me está matando Pero en el vino la encuentro La mimo, la abrazo Le pido regresar Ya voy bajando a la fosa Llevando en hombros mi amada Sepulturero Déjame enterrar una rosa Y un puñado de tierra Ay corazón Ay que dolor Tendré que seguir mi camino Y jugaré por mis hijos Hasta encontrarlos los dos Estoy En las palabras De la muerte De la muerte